¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué guapísima estás a estas horas de la mañana! ¡Ay, tú también! Es que me he dormido un poco. ¿Estás dormido un poco? Espero que estés bien despierta, porque el día de hoy es largo e intenso, ¿eh? ¡Ul Sun Yun! Esta es la familia Ocho Torrena Ugalde. Has visto que te da la lección aprendida, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, mira! Esa foto, ¿es tu hermano? ¿De tu casa? ¿Real? No, no, es un amigo mío. No, 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 es un amigo mío. ¿Por qué se parece? Pero no es una foto de los amigos, es una foto con un novio. No, no, no. No, no, que es un amigo mío, que le conozco desde toda la vida. Vale, vale, tranquila. Esto se llama Chocho, ¿vale? Esperéis, ¿lo pienso yo? Espera, chicos. ¡Comi! Policia. Gracias. Bueno, por el impostor, ¿no? Venga, por el impostor. Vale, vale. No, no, para que voy a madar yo. ¿No te lo crees? No, no mucho. Mira, yo estoy dudando tanto con vosotras. Me estoy volviéndolo a caer. Ya he sacado vuestra foto familiar. Así que vamos a preguntar a la gente de aquí a ver qué les parece de vuestra familia. A ver si me ayuda. Claro. Vale. Quiero saber vuestra opinión. ¿Alguien de esta familia que no es de la familia? A ver. A ver qué es lo que le da. ¿Quién podría ser? Rápido, me voy. El perro. El perro. El perro. Lo tengo muy difícil. Si el perro pudiera hablar, pues hablaría con él. Él seguramente no me miente. ¿Qué miembro de la familia Ocho Torena Ogalde es el impostor? ¿Será? Estoy dudando. Necesito un minuto.